Es momento de combatir el COVID-19. Vacunémonos ya y volvamos a vivir. ¿Por qué esperar tanto tiempo para vacunarte? Yo invito a mis familiares y amigos que se vacunen contra el COVID-19. Yo me vacuno. Está demostrado que las vacunas evitan la enfermedad grave y el riesgo de morir. Vacunémonos ya y volvamos a vivir. Una campaña de la Alcaldía de Arauca. Así todos ganamos. La Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional reforzará la seguridad en la capital araucana con el grupo Fuerzas Especiales Antiterrorismo Urbano. También contarán con algunos vehículos blindados para brindar la seguridad en esta zona de frontera. Por supuesto. Hace aproximadamente unos cuatro días tuvimos una reunión con nuestra Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, siendo consecuentes con el incremento hace aproximadamente unos 15 días de los muertos y la ola de inseguridad en la cabecera municipal del municipio de Arauca, capital. Hemos tomado la decisión como Ejército Nacional, gracias a la orden del señor Ministro de la Defensa Nacional y de nuestro Comandante del Ejército, de reforzar con pie de fuerza la capital del departamento de Arauca. En este momento hay 73 soldados dedicados única y exclusivamente a fortalecer de manera conjunta y coordinada con nuestra Policía Nacional la seguridad. Pienso que los ciudadanos han visto las patrullas mixtas en forma permanente con la Armada Nacional y la Policía Nacional y nuestro Ejército dentro del casco urbano del municipio de Arauca. Hace cuatro días, como lo dije anteriormente, nos reunimos y tomamos la decisión por esa curva de incremento en el tema de inestabilidad y en el tema de inseguridad en la cabecera, de incrementar a un 100% el pie de fuerza en la cabecera municipal. Pero no solamente en hombres, pasamos de 73 a 130 hombres que van a estar participando directamente. El Comandante de la VIII División del Ejército Nacional, el General Mauricio José Zavala, dijo que este grupo se encargará de brindarle la seguridad a todas las autoridades que estarán en el malecón ecoturístico. Desplazamos del municipio de Saravena una compañía más de soldados profesionales que tienen un entrenamiento diferencial, que son los soldados de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, para fortalecer lo que ya teníamos en el casco urbano del municipio de Arauca. Hemos fortalecido con capacidades diferenciales, como lo dije anteriormente, con un pelotón blindado. Ese pelotón blindado va a permitir que los soldados dentro del malecón, los soldados míos y la Policía Nacional, y los soldados de la Armada Nacional, puedan patrullar en el malecón sin temor que desde el otro lado de la orilla del río, o sea, desde el régimen de Venezuela, puedan impactar a algunos de nuestros hombres. O sea, esos blindados van a permitir la seguridad de nuestros hombres y de la Policía Nacional en el transcurso de patrullas permanentes las 24 horas del día. Asimismo, con nuestra Fiscalía General de la Nación, el señor fiscal seccional, director seccional de fiscalías, ha permitido que haya unas patrullas de verificación de antecedentes durante el transcurso de esas patrullas. E igualmente, se ha integrado a esa seguridad, digamoslo así, interinstitucional, Migración Colombia. Vamos a permitir que en ese proceso, Migración Colombia pueda identificar si hay ciudadanos que estén de manera irregular dentro del territorio colombiano, para hacer el procedimiento que legalmente le constituye a Migración Colombia. El alto oficial aseguró que los vehículos blindados son los que están en el grupo de caballería en el Batallón General Traves Pizarro, en el municipio de Saravena, y que serán trasladados a la capital araucana. Sí, señor, vamos a tener, no en Tame, sino esos vehículos blindados pertenecen al Batallón de Caballería, que está desplegado en frontera, y lógicamente Arauca capital también hace parte de la frontera. Y nos hemos traído aquí para fortalecer, sobre todo, la seguridad de nuestros hombres, porque han sido objeto de disparos de francotiradores desde la orilla venezolana. En los próximos días, llegarán las fuerzas especiales antiterrorismo urbanas del Ejército Nacional a la capital araucana para reforzar la seguridad en esta zona de frontera.